Ante la pretensión de que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez, entregue la medalla al mérito ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez, al exgobernador patrocinio González Blanco Garrido, la sociedad civil empezó a mostrar su inconformidad. Es lamentable, porque además es un exgobernador que tiene antecedentes, acusaciones serias de violaciones a derechos humanos, en algunos casos de vinculaciones con crímenes contra la comunidad trans, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, y pues que se premia a una persona que no ha aclarado esas circunstancias, que tiene detrás un pasado de señalamientos duros, oscuros, pues sí, es un tema de preocupación que debería reflexionar bastante bien el actual presidente Carlos Morales. El activista Héctor Estrada dijo que es necesaria una explicación del por qué premiar al exgobernador de parte del presidente Carlos Morales. Yo espero de verdad, dentro del ayuntamiento hay gente muy valiosa que ha defendido los derechos humanos de la población LGBT, personas que son muy cercanas al presidente municipal, hay una secretaría de la mujer ahí, que también es una persona que entiendo y conozco muy bien su trabajo, y sé que tiene una mujer muy comprometida, son mujeres muy comprometidas principalmente con la población, y estoy plenamente seguro que la conciencia las va a hacer hablar, o las va a hacer recomendarle a quien esté tomando la decisión, que lo piense dos veces. Pero también hay regidoras y regidores de oposición y parte del equipo que también deben asumir esta responsabilidad para replantear si es correcto o no entregarle un reconocimiento, cual sea, cual sea a un personaje que no tiene claro un pasado y que tiene varios señalamientos de violaciones a derechos humanos. En torno a las acusaciones que pesan sobre Patrocinio González, sobre el probable asesinato a personas de la comunidad gay durante su administración, de 1988 a 1993, esto opinó. Es una mancha que no se puede borrar, que es indeleble, mientras las autoridades y el propio exgobernador no permitan que se abra una nueva investigación, donde no participen solamente las autoridades judiciales, sino también tengan intervención organizaciones civiles dentro de este proceso para reabrir expedientes, para analizar lo que sucedió, y finalmente, si él tuvo o no que ver, esté en manos de un grupo selecto o no selecto de personas que puedan participar en este esclarecimiento de los hechos. Hoy no existe voluntad en ninguna de las partes para poder abrir el caso. Lo que se quiere es cerrar el caso y que se olvide. Y de pasada, pues limpiar un poco la imagen o la memoria de un exgobernador. La medalla al mérito ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez se instauró en el 2019 con la finalidad de reconocer personajes ilustres que contribuyeron a una mejor sociedad. Entre quienes han sido distinguidos destacan el médico humanista, político e intelectual Jesús Cancino Casahonda de manera posmorte, a la familia Anzueto Moguel por su contribución al deporte y al doctor Fernán Pavía Farrera por su aporte a la medicina en la historia de la capital. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!